¿Qué será el 8 de marzo? ¿Qué será el 8 de marzo? Estatuas públicas a lo largo del camino y también al tiempo aprenden bailes, juegos y canciones. A margen de esta actividad puntual, que serían estos tres días, también la Escuela Taller colabora con la SOF en la programación de carnaval en el Palacio de los Niños. Se realizará el viernes 7 en el Palacio de los Niños a las 5 de la tarde y todas estas actividades han sido diseñadas, planificadas y desarrolladas por los alumnos y alumnas de la Escuela Taller, Oviedo, Tradición e Innovación. Se han encargado de los diferentes módulos formativos, cada uno de los tres han hecho diferentes actividades. Unos se encargaron de los productos multimedia, otros, por ejemplo, de realizar el diseño y el montaje de todos los productos. El módulo de promoción turística local e información al visitante son los que se van a encargar de la animación infantil. Y luego el módulo de dinamización y de actividades del tiempo libre son los que van a hacer… Yo creo que el papel más importante, que serán los que lleven el hilo conductor de la actividad, bueno, pues a través de un recorrido divertido. Y conociendo lo más importante es conocer la ciudad y divertirse al mismo tiempo. El objetivo de estas actividades es ofrecer, bueno, pues como os decía también, ofrecer actividades de tiempo libre, lúdico y educativo a la población infantil del municipio de Oviedo. En días no lectivos intentamos conciliar también la vida familiar y laboral. Y por otro lado también que sea visible y poder conocer nuestra ciudad como recurso cultural y educativo. Y aprovechando estos días, las festividades y eventos y en este caso, bueno, como es la celebración del carnaval. Y nada más, os invito a que hagáis el recorrido con ellos.